Ahora el girl de beso final de las chicas ¡Solo! ¡Solo! ¡Ahí está! ¡Líder de la Corana! ¡Chuta de la feliz! ¡Corte de los ojos! ¡Gracias por la línea! ¡Gracias por la narco! ¡Van a despedirlo! ¡A nombre que mañana entero! La clásica San Sebastián también Etapas en el Tour de France Un super crack del ciclismo mundial Gracias doctor Pablo Andrés Cardona Jefe de Mercadeo Regional de Eléxico 70 Años Y al señor General Rolfo Palomino Director de Seguridad en el Tour Colombia La camiseta rosa Que va a portar a Alexis Camacho Mañana en el último día El doble beso de las chicas también ¡Alexi! Y la premiación para él ¡Alexi! 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 Gracias a él Tuvo la posibilidad de estar adelante Y ahora sigue siendo el líder De los jóvenes Un día más Los brazos en alto El beso de las señoritas Como campeón nacional recientemente En tierras De Villa Vicencio Ahí está Los brazos en alto Para Oscar Quiroz ¡Bien Oscar! ¡Bien Oscar! El doble beso de las chicas ¡Bien Oscar! ¡Bien Oscar! Ahí están premiando el doctor Hugo Botero López Alcalde del municipio de La Unión Y el doctor Ramiro Valencia Aconcio Ex-presidente de la Federación Colociana de Cisina Y ahora las flores para la feliz Y el doble beso de las chicas Ahí va Y el doble beso chicas La foto que va a dar